Baila tem, 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 baila tembo Llegó la fiesta loca, a los dos manos, Ron y Coca se me acercó un par de abuelas y en la pista me besaron Un gorila en patina y un pihui no coqueadaso dijo si quería amar y yo no quisi y me obligaron Un unicornio de DJ, y vi un pulpo en la barra, los alien ya llegaron, pero que fiesta más rara La música no para, porque el demonio se para, todos estamos bolatazos Pero ven en nuestras caras Baila tem, 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 baila tembo Baila tembo, baila tembo, baila tembo, baila tembo Ay, perdóname, mamá, no sé qué estoy haciendo Amanecí en la cama con cinco viejas y un perro Me robaron el celular y unos 400 Pero no, la dignidad porque no tiene precio Las abuelas de la esquina también quieren calentón Se unen a la fiesta sin previa invitación Llegaron todas las baby pa' meterle su sazón Y seguimos con el party para... Baila tembo Baila que es chiquiti, baila que es chiquiti Baila que es chiquiti, baila tembo Baila que es chiquiti, baila que es chiquiti Baila tembo Baila, 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 baila baila, baila tembo Baila tembo, baila, baila embo Baila, baila taly, baila taly, baila, baila taly, 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 baila Llegaron la fiesta loca Los dos manos, Ronny & Coca Se me acercó un par de abuelas y a la pista me besaron Un gorila en patina y un pi endio , un cacquedazo Dijo si quería amar y yo no quise y me obligaron Un unicornio de Dj y vi un pulpo en la barra Salí, ya llegaron, pero qué fiesta más rara La música no para porque el demo no se para Todos damos boladazos Ay, perdóname, mamá, no sé qué estoy haciendo Amanecí en la cama con cinco viejas y un perro Me robaron el celular Y unos 400, pero no, la dignidad Porque no tiene precio Las abuelas de la esquina también quieren calentón Se unen a la fiesta sin previa invitación Llegaron todas las baby pa' meterle su sazón Y seguimos con el party para Baila tempo Baila tempo Baila tempo